¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kya. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa, vivía un pequeño niño llamado Mogri. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. ¡Ten cuidado, Mogri! ¡O te caerás de ese risco! ¡No, ma! ¡No pasará! ¡Nos vemos luego! Y así, Mogri se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogri era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia, y sus amigos Bagheera y Baloo. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos, y también habla como ellos. ¡Hola, Bagheera! ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Baloo tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. ¡Hola, Baloo! Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. ¿No necesitas una caña de pescar? Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Baloo? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Baloo no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río. Donde Balú le mostró a Mogli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua. Y al sacarla tenía un pez en su boca. Mogli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección. Y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato, los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre, Mogli! ¡Corre! Inmediatamente, Balú y Mogli se fueron a casa. Dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano. ¡Shir Khan! Bagheera y Shir Khan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shir Khan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte. Y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shir Khan sabía que estaba herido. Y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy. Pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. ¡Shir Khan! ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme. Y la próxima vez que venga, no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shir Khan no debían tomarse a la ligera. Y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mogli. Y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mogli reunió a Bagheera y Balú. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shir Khan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo, los adultos usaron fuego. Pero él me tomó y escapó. Y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme, él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí, pero ahora detendremos a Shir Khan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día. Al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo, Shir Khan no tendrá salida. Ese es un buen plan, Mogli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente, todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente, los tres se fueron a la montaña. La rodearon y la escalaron desde el otro lado. Y así nadie los podía ver venir. Una vez en la cima, podían ver a los toros comiendo las hierbas. Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos. El plan estaba funcionando. Toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros. Esto despertó a Shir Khan. Él vio a los toros dirigirse hacia él. Había decenas de ellos. Asustado, comenzó a correr lejos de ellos. Está tratando de escapar. No lo dejaré ir. Mogli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro. Por otro lado, Shir Khan no podía adelantar a los toros. Sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas. Cualquiera habría muerto, pero Shir Khan no era un tigre cualquiera. Era malo y el engaño era su naturaleza. Se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos. Agitado, el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta. Shir Khan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar. Casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara. Perdió el control y cayó hacia su muerte. Era Mogli. Había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros. Con su agilidad mental lanzó a Shir Khan a su fin. Se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano. Bagheera, Balú y Mogli regresaron con la manada donde todos se recocijaron al escuchar lo que había pasado. Ahora lo ves, Tofu. Para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte. Si tienes el coraje y piensas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. Sí, Kia. Ahora entiendo lo que dices. ¿Nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? Sí, vamos. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada. Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta, pero yo no puedo. Deseo que pierdan sus bicicletas también. ¿Tofu? No sabía que eras tan malo. Suenas muy egoísta. Debes dejar eso ahora mismo. Kia, Kia, lo siento, pero estaba muy triste. No tengo una, pero mis amigos sí. Me siento excluido. Está bien, Tofu. Puedo entender que estés triste, pero desear del mal a los demás no está bien. Debemos siempre querer lo mejor para otros. Ven, te contaré una historia sobre un zorro que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos solo porque era muy egoísta. El zorro sin cola un día un zorro estaba caminando en el bosque. De pronto escuchó un gran chasquido y su reacción inmediata fue saltar, pero algo terrible le había pasado al pobrecito. Vio que su cola estaba atascada en una trampa y esto le produjo un muy fuerte dolor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto duele mucho! ¡Oh! ¡Mi cola está atascada en una trampa! ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa hizo un último intento y al hacerlo se escuchó otro fuerte sonido. Las lágrimas salían de sus ojos, el zorro se lamentó. ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! y caminó hacia lo más profundo del bosque cabizbajo lamentándose. Cuando de pronto una idea llegó a su mente decidió llamar a todos sus amigos a una reunión. Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón. Mientras caminaba por el bosque estuve pensando. Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas, todo por una razón. ¿Pero por qué necesitamos una cola? Es algo inútil y siempre nos molesta por una razón o por otra. Se interpone cuando nos sentamos o cuando la dejamos afuera. ¡Alguien puede tropezarse! Así que luego de pensarlo bien corté mi cola y quiero que hagan lo mismo. se siente genial no tener esa cosa inútil. La manada de zorros miró al zorro con asombro por lo que estaba diciendo. Era verdad, pero nadie había pensado realmente en no tener cola. Seguramente era muy doloroso hacer eso. Mientras tanto, un joven yágil zorro saltó a un lugar alto y se dirigió a la manada. ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada. y el resto de la manada se alejó de él riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro. Para no sentirse avergonzado, él quería que todos se cortaran sus colas. y el resto no debo ser egoísta ni desear el mal a los demás. Ven, te compraré un helado tofu. ¿Tofu? ¿Tofu? Creo que debes ayudar al pobre perrito. ¿Por qué, kia? Espera, te lo explicaré mejor con una historia. El león y el ratón Un día, un león estaba durmiendo en su madriguera. Un ratón estaba jugando cerca. El ratoncito comenzó a correr de un lado a otro y despertó al león. Molesto con el ratoncito, el león lo atrapó y le dijo y le dijo, ¡Tú, pequeño ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Te mataré! El ratoncito estaba asustado y le rogó al león, ¡Perdono, rey! ¡Por favor, no me mates! ¡Soy una pequeña criatura! ¡Por favor, déjame ir y te devolveré el favor algún día por perdonarme la vida! Al león le causó gracia y pensó, ¿qué podría hacer este ratoncito por mí? Pero lo dejó ir. Pocos días después, el león estaba caminando en la selva y de pronto cayó en la red de un cazador. Rugió y trató de salirse de la red, pero no pudo lograrlo. El león suplicaba por ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El ratoncito que había sido salvado por el león escuchó el rugido y corrió hacia el león. ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! El ratón reunió a todos sus amigos y les dijo, Todos tenemos que ayudar a mi amigo a que sea el león libre! El ratón y sus amigos cortaron la red y liberaron al león. El león escapó y agradeció al ratoncito y desde ese momento se convirtieron en mejores amigos. Como el ratoncito y el león se hicieron amigos y al final se ayudaron con un al otro deberías ayudar a este perrito también porque un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Hut suscríbete aquí y chau y y